Los viejos hombres que no están, la ilusión de los que perdieron Todas las promesas que se van, y los que en cualquier guerra se cayeron Todo está guardado en la memoria, en nombre de la vida y de la historia El engaño y la complicidad, de los genocidas que están sueltos En un punto y punto final, a las bestias de aquel infierno Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia La memoria despierta para ir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir Libre como el viento Los desaparecidos que se buscan, con el color de sus nacimientos El hambre y la vulgancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo Todo está guardado en la memoria, espina de la vida y de la historia Dos mil comerían por un año, con lo que cuesta un minuto militar Cuantos dejarían de ser esclavos, con el precio de una bomba de mar Todo está guardado en la memoria, espina de la vida y de la historia La memoria despierta para ir a los pueblos dormidos que no la dejan andar Libre como el viento Todos los cuerpos de la vida Y los de la embajada y los de la embajada y de la historia El poder secreto de las armas, la justicia que mira y no ve Todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia Fue cuando se callaron las iglesias, fue cuando se callaron las iglesias Fue cuando el fútbol se lo cumplió todo Fue cuando se callaron las iglesias, fue cuando se callaron las iglesias Fue cuando se callaron las iglesias Fue cuando se callaron las iglesias, fue cuando se callaron las iglesias Fue cuando se callaron las iglesias, por su nombre de la embajada y de la historia la memoria a tu mundo hasta matar a los pueblos que la callan y no la alejan volar libre como el tiempo libre como el tiempo libre como el tiempo aplausos